Zenitsu. Vamos a escribir Zenitsu en japonés. Hola fanáticos de animes japoneses, ¿cómo están? Mi nombre es Kou, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. Seguimos practicando nuestro abecedario japonés, hiragana y katakana. Zenitsu. Ahora vamos a escribir juntos Zenitsu en japonés. Así se escribe Zenitsu. Z. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Z. Uno. Un. I. Uno. Dos. I. T. Uno. T. Zenitsu. Zenitsu. Otra vez. Z. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Z. Un. Uno. Un. I. Uno. Dos. I. T. Uno. T. Zenitsu. Zenitsu. Muy bien, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Nos vemos. Ja, ne. Chao.